Bueno, ya estamos aquí en Fortnite porque me gusta el Fortnite y me gusta el Fortnite y me gusta el Fortnite y ¡MUERE BUS! ¡MUERE! ¡MUERE! Ahí empezamos Voy a caer aquí abajito Salta, vamos Vamos ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí! No hay nadie, vamos, vamos Quiero un avioncito Quiero un avioncito Quiero un avion Quiero un avion Nadie cayó acá Nadie Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Tú, 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 tú Oh, no, acá ha caído alguien Eh, tú muere Oye, muere ¡MUERE! ¡No! 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 ¡Gracias!